Música Mira, esta es la casa que dicen que está embrujada. Intentamos ir por donde nos ponemos colar. Tengo curiosidad por la de la presencia. ¿Y por qué sabes que está embrujada? Es que toda la gente que vivió aquí se tuvo que ir, porque vieron cosas que vivían muy extrañas. ¿Entonces qué pasa de estas cosas? ¿Qué ocurrió en esta casa? Pues no sé. No me jerez, yo ya. Voy a tener una oportunidad para entrar. Concentremos, ya ya nos caen en la misma. ¿Qué? ¿A que no me chile? ¿Qué te parece, no? ¿Qué te parece? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3 4 4 4 5 7 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 13 ¿Has visto eso? Nena, he visto alguien en el espejo ¿Había alguien aquí? ¿Había alguien aquí? ¿Había alguien aquí? ¿Y qué pasa? ¿Había alguien aquí? ¿Y ahora no va sin mirar el tipo? Si, ¿y está la policía? ¿Y ahora lo va sin mirar? No, 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 no faltan todavía las puertas. ¡Suscríbete! 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 ¡Selena! ¡Ahí está! ¿Quién? ¿Pero quién usted lo vio? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ahhhhhhh! ¿Qué? 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 ¡Siento miedo! ¡Siento miedo! ¡Siento miedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!